Mi hormiga trae más tóxicas, ¿quieres escuchar? Persona fría, con tus mentiras, pasas la vida, te sientes perdida Cuando entró fría, en tus pupilas, sientes equidad, te sientes perdida Tóxica, la 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 la, que es tu granada, y no sientes nada Tóxica, la 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 pa, cuando mientes, no te arrepientes Tóxica, la 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 la, que es tu granada, y no sientes nada Tóxica, pa 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 pa, cuando mientes, no te arrepientes Amistad, es lo que tuvimos, si de eso no queda nada No queda nada, falsedad Te fuiste con lo que más me importaba Y no queda nada Persona fría, con tus mentiras, pasas la vida, te sientes perdida Por dentro fría, en tus pupilas, sientes equidad, te sientes perdida Tóxica, pa 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 la, te gusta drama, y no sientes nada Tóxica, pa 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 pa, cuando mientes, no te arrepientes Tóxica, pa pa la la, te gusta drama, y no sientes nada Tóxica, pa 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 pa, cuando mientes, no te arrepientes Tóxica, la 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 la, te gusta drama, y no sientes nada